Un poco de bronca porque creo que merecimos ganar el partido y merecimos hacer un gol o dos bueno, un gol lo hicimos, pero no lo cobraron y después, bueno, que no hayamos tenido que no hayan hecho goles es otra cosa que rescato hace un partido duro como lo fue este nosotros, ellos son un equipo que intenta que intenta jugar, que intenta salir jugando en sus laterales y nosotros también somos un equipo duro, bien parado, armado que en cuanto se descuiden le podemos hacer un gol, así que van a tener que estar muy atentos porque hemos hecho muchos goles jugando de visitante así que, bueno, esperemos que lo podamos hacer allá El trámite del partido creo que fue bastante parejo Carrasin tuvo su momento, nosotros también y me parece que capaz que fue justo y entonces nos tenemos que ir contentos por eso pero sabiendo que también es un resultado muy peligroso porque no pudimos marcar goles y tenemos que ganar la semana que viene cuando juguemos en Belo Horizonte ¿Es peligroso el 0 a 0 sabiendo lo que significa el gol de visitante? No, para pasar tiene que ganar la verdad que si nosotros no conseguimos la victoria en casa no pasamos, entonces fue un buen resultado empatar y sabemos que lo único que tenemos que ganar es hacer, es ganar 1 a 0 o ganar 5 a 4 o ganar, resultado que sea que ganar así